Gloria a Dios, para Rema TV, nos bendecimos en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una alegría muy grande estar aquí en la Ciudad de México. Acabamos de terminar con nuestra gran presentación y fue de mucha bendición para gloria y honra de nuestro amado y bello Cristo Jesús.